Hola, soy Enrique de RoosterSailing.es, bienvenidos a un nuevo episodio de táctica y trucos de regata. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre la salida, sin duda el momento más complicado, pero también más divertido de cualquier regata. Cada día las regatas son más cortas y por tanto las salidas más importantes. Tan importantes que le vamos a dedicar al asunto tres vídeos y dos artículos en el blog. Para no perderos nada os recomiendo una vez más que os descarguéis la nueva aplicación de Rooster para móviles y tabletas. Lo primero que voy a decir es una cosa que no es exactamente táctica y que parece de cajón, pero que veo frecuentemente y hay que desterrar. Hay muchos regatistas que viajan muchos kilómetros para ir a un campeonato, gastan muchísimo dinero en velas nuevas, pasan mucho tiempo entrenando, navegando y en el gimnasio y luego, a la hora de la verdad, durante la presalida, no se preparan para hacer una buena salida. Se quedan a sotavento del barco a comité, con las velas flameando, charlando, esperando a que den la señal de último minuto y solo entonces se ponen a buscar un hueco en la línea para salir. Para hacer buena salida regularmente hay que ganárselo, hay que empezar a trabajar bastante antes. Para ganar una regata es importante hacer una buena salida, pero no es imprescindible ganar la salida. Lo mismo que para ganar un campeonato no es imprescindible ganar todas las salidas, pero es importante hacer buenas salidas con regularidad. ¿Qué es una buena salida? Bueno, una buena salida es aquella que hacemos con velocidad, cruzamos la línea a toda velocidad, con viento libre, salimos en la primera fila sin que nadie nos desvente y podemos navegar a estribor hasta que deseemos virar. Estamos cerca de la línea cuando dan el bocinazo de salida, para ello tenemos que tener buenas referencias y un buen control del tiempo y la distancia y una buena salida es aquella en la que salimos por donde hemos planeado. A esto último vamos a dedicar el vídeo de hoy, a la estrategia de la salida. Lo normal es dividir la línea de salida en tres zonas, cerca del barco comité, en el centro y cerca de la baliza. Para decidir por qué zona vamos a hacer nuestra salida nos tenemos que fijar en tres cosas. Lo primero, la estrategia que tenemos para la primera ceñida. Lo segundo, qué lado de la línea está más a barlovento. Y lo tercero, qué hace el resto de la flota. A la hora de pensar por qué lado vamos a salir, si por el comité, el centro o la baliza, lo primero que tenemos que pensar es en la estrategia de la primera ceñida. Si para la primera ceñida tenemos pensado hacerla por la derecha, pues es lógico que intentemos salir por el barco comité. Si tenemos pensado hacer una ceñida por el centro del campo, virando los roles, pues tenemos una buena razón para salir por el centro. Si lo que queremos es hacer la primera ceñida por la izquierda, es lógico que tratemos de salir cerca de la baliza. Lo importante es que nos informemos de cómo es el campo. Antes de ir al agua, pues miramos el parte del viento, la marea, hablamos con regatistas locales, con nuestra tripulación, con el entrenador si lo tenemos. Y con toda esta información nos vamos al agua con bastante antelación. Y así, mientras el comité de regatas y los balizadores van montando el campo, pues navegamos y vamos viendo los roles, las rachas, las olas, la corriente. Y con toda esta información hacemos una estrategia para la primera ceñida. Vamos a dedicar un par de vídeos a los trucos y tácticas de la ceñida. Pero bueno, de momento quedaros que la estrategia que hayamos pensado para la primera ceñida tiene mucho peso a la hora de decidir por dónde vamos a salir. Lo siguiente que tenemos que ver es a ver si la línea de salida está perpendicular al viento o hay alguno de los extremos que está más a barlovento. Fijaros que digo que está más a barlovento y no digo que sea el lado favorecido, porque puede que haya un extremo que esté más a barlovento y que no sea el mejor sitio para salir por él. Bueno, para mí la mejor forma de ver si hay algún extremo de la línea que está más a barlovento es situarnos a la izquierda de la baliza en la prolongación de la línea y tomar una enfilación de la baliza con el barco comité. En el ejemplo que he puesto la enfilación es 130. A 130 le restamos 90, la perpendicular, y al resultado 40. Si el resultado coincide con la dirección del viento, la línea está perpendicular al viento. Si el resultado es menor que la dirección del viento, quiere decir que el lado del comité está favorecido. Si el resultado es mayor que la dirección del viento, quiere decir que el lado de la baliza está favorecido. Esta forma es bastante exacta, pero no siempre tenemos tiempo o en barcos de vela ligera no siempre tenemos compás. Otra forma es, en la mitad de la línea nos ponemos prueba al viento y si uno de los extremos de la línea está más cerca de nuestra prueba, ese será el extremo favorecido. Cuando navegaba en Optimus también utilizábamos otra forma, que era llevar la vela, la escota, cazada siempre hasta el mismo punto y correr la línea en un sentido y en otro. Si navegando en uno de los dos sentidos la vela flameaba más, al extremo hacia el que nos dirigíamos en ese momento, cuando más flameaba la vela, pues era el extremo favorecido de la línea. La ventaja que obtiene un barco que sale por el lado de la línea que está más a barlovento, con respecto a otro que sale por el extremo opuesto, depende de dos cosas. De la distancia que hay entre los dos barcos y del ángulo que forme la línea de salida con la perpendicular al viento. Tranquilos que no os voy a hablar de trigonometría, nada de senos ni cosenos. Ya he mirado yo un poco en Wikipedia y lo he resuelto. En una regata de vela ligera, pues que participen 50 barcos, pues la línea tiene que tener más de 300 metros. Si a estos dos barcos le separan 200 metros y la desviación de la línea es de 5 grados, la ventaja que obtiene A sobre B es un 12% de la distancia que le separa. En el ejemplo son 200 metros, así que la ventaja que tiene A son 24. Si la desviación de la línea es de 10 grados, obtendría un 24% de la distancia. En el ejemplo, 48. Y si la desviación fuera de 15 grados, la ventaja sería un 36% de la distancia entre los dos barcos, 72 metros. Como vemos, la ventaja con la que podemos empezar una regata, si sabemos reconocer cuál es el lado de la línea que está más a barlovento, es considerable. Bien, pero ¿qué hacemos si teníamos pensado salir por la baliza para hacer la primera ceñida por la izquierda y nos damos cuenta de que el lado del comité está más a barlovento? ¿Por qué lado salimos? Bueno, esto y otros temas relacionados con la salida es lo que veremos en el próximo vídeo. Espero que os haya gustado mucho este vídeo y, mientras tanto, ya sabéis lo que tenéis que hacer, descargaros la nueva aplicación de Rooster para móviles y tabletas. Así no os perderéis ningún vídeo y, además, os regalaremos 5 euros para hacer vuestro primer pedido a través del móvil. Muchas gracias. Gracias.